A mis espaldas la ciudad de Barcelona, una Barcelona en cuarentena como el resto de España y lo seguirá estando hasta el día 26 de abril en un principio, así lo informó el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en cadena nacional. Al día de la fecha los contagiados superan los 130.000, en 24 horas hubo más de 600 muertos, lo que marca una tendencia a la baja. Debido a que la semana anterior tuvimos picos, algunos días con más de 900 muertos. Los servicios que están activos en esta cuarentena, es decir, a donde uno puede solamente dirigirse, es supermercados que tienen que ser de proximidad. La policía en algunos casos puede solicitarle el ticket y la documentación a la persona para ver si realmente ha ido al supermercado próximo a su casa. Está prohibido ir a otro supermercado que no sean de proximidad. Las farmacias y por supuesto los servicios sanitarios. Aquí podemos observar el Hospital Valdebron, el más grande de Cataluña, uno de los más grandes de toda Europa, que trabajan a contrarreloj, al igual que todos los centros asistenciales de este país. El servicio sanitario está, dentro de todo, pudiendo hacer frente a esto, casi al borde del colapso la semana pasada, pero pudieron hacerle frente a esta pandemia que se está viviendo en todo el planeta. Por otro lado, el gobierno catalán, la Generalitat de Cataluña, informó que el ciclo lectivo no se va a extender en el verano. Aquí las vacaciones de verano son en agosto. Todavía no se sabe bien cuándo reanudará. Seguramente lo hará, se está comentando que pueden hacerlo en el mes de junio, mayo, y solamente va a haber para los chicos de los colegios primarios y secundarios algunos días de clases, y se dará por finalizado el ciclo, y para establecimientos universitarios eso todavía no está definido bien aún como va a ser. De momento, las clases se siguen dictando de manera online a través de las distintas plataformas de los establecimientos educativos. Hace tres semanas atrás, la cantidad de infectados por el coronavirus en España rondaba los 2.000. Hoy supera los 130.000. Por eso, una de las únicas armas hasta el momento para hacerle frente a este virus es la cuarentena, es quedarse en casa y evitar que el virus se siga propagando. Desde la Ciudad de Barcelona, les informó Edi Cifre.